de la defensoría del pueblo. Eso no fue lo único que declaró Rosa Santa Cruz representante de la defensoría del pueblo. También añadió de que los hospitales de la región del Cusco no se encuentran oportunamente preparados para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos en caso de una tercera ola, en especial con el abastecimiento de oxígeno. Escuchemos. En estas inspecciones, ¿qué es lo que se ha descubierto? Lo que hemos verificado en principio, por ejemplo, que no había en ese momento un plan de contingencia en cuanto hubiera un incremento de la demanda y en el momento en que la planta de Cachimayo deje de funcionar por el tema de mantenimiento que hacen de manera periódica. Por otro lado, que no se había conformado el comité multidisciplinario que justamente tiene que ver el tema de la gestión del oxígeno en el hospital. En el caso de salud, igual no tenía un plan de contingencia cuando deje de, los días que deje de operar la planta de Cachimayo y por otro lado también un control sobre la calidad del oxígeno. Todos estos temas ya se han hecho las recomendaciones, esperamos que en los próximos días puedan enviarnos los informes receptivos. En el caso de Quindiri y en Chumbivilcas, las plantas de oxígeno no estaban operativas. ¿Por qué razón? Bueno, al parecer se han malogrado, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es justamente que se tomen las acciones respectivas con la finalidad de garantizar que estas entren en funcionamiento. Una de las cosas también que han podido, que hemos podido verificar es que no se tiene un presupuesto para el mantenimiento de las plantas, especialmente para aquellas que han sido donadas. ¿Y por qué? Porque hay allí un tema administrativo que hay que resolver. Tienen que pasar al patrimonio de la entidad para que la entidad a su vez pueda destinar un presupuesto con esa finalidad. Entonces, se requiere acelerar este trámite y es parte de la recomendación que se ha formulado a la Gerencia Regional de Salud. No olvidemos, ¿no? Que no solamente necesitan oxígeno los pacientes que tienen COVID. También se necesita, hay muchos pacientes no COVID que requieren oxígeno y hay que garantizar que exista la suficiente disponibilidad. Por otro lado, también sabemos pues que hay pacientes que están en su casa que reciben por prescripción médica también oxígeno. Por eso es importante, no solamente que las autoridades puedan hacer todas las acciones con la finalidad de poder garantizar este insumo, ¿no? Sino también la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de evitar exponernos al riesgo de contagio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!